Vamos, mano derecha, mano derecha como dos, venga. Mano izquierda, mano izquierda. Mano izquierda, mano derecha, mano derecha. Sí, cambiáis a la mano izquierda, venga, mano izquierda. O con tres, como queráis, ya con tres. 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 Cuando queráis, ya con tres. Cuando queráis, ya con tres. O con tres, como 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 queráis, ya con tres. O con tres. O con tres. O con tres. O con tres. ¿Puedo poner mirando para allá? Sí. ¿De la boca? Sí. Sí, sí, muy bien. ¡No, eh! Sí, sí, muy bien. Sí, sí, muy bien. ¡Marta! ¿Está? ¡Basta! Dios mío, está mareada.